No te vayas que sin tus caricias, para qué la vida, para qué cantar Si bien sabes que con solo un poco yo me vuelvo loco con lo que me das Soy un ciego, vivo de limosnas, pero si me tocas soy feliz de más Si quieres ahora porque no te vayas, me convierto en nada para no estorbar No hagas caso, si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra Para no sentir Yo por mi hijo hago cualquier cosa, y por ti, lo que sea Debo aceptar que te cases con esto Ah, eso ya es de más Ese niño, Diana, es una realidad muy hermosa y es tanta la dicha que yo estoy dispuesto Fíjate bien, estoy dispuesto a olvidar todo el pasado A olvidar todos los odios, pero... Pero no me puedo resignar a perderte Voy a luchar por ti hasta el final No tiene caso, arquitecto Octavio, confórmate con que te deje ver a mi hijo, ¿sí? Diana Ya me escuchaste, Octavio ¿Y tú, papá? ¿También estás dispuesto a olvidar los odios? Yo ya dije lo que tenía que decir Así que tú te regresas conmigo a la casa A tu casa No, eso no lo voy a permitir ¿Y quién eres tú para evitarlo? ¡Cállate, papá! ¡Basta! Si yo me voy a la casa, a tu casa Octavio va a poder ir a visitar a su hijo, ¿entendiste? Porque si dices que no, papá Entonces no vuelvo a pisar tu casa Lo que tienes que hacer es cancelar tu compromiso con este tipo Y venir conmigo No, Octavio No te niego a mi hijo Pero yo, yo jamás voy a volver contigo Oye, Diana, por Dios Ya le escuchó, arquitecto Y le suplico que me respete Y que respete a mi prometida Ya sabes perfectamente que vas a poder visitar a tu hijo cuando quieras En mi casa Bueno, se me está ocurriendo algo ¿Qué tal si el mismo día que bautizamos a mi nieto Te casas aquí con este joven? ¿Qué te parece, yerno? Por mí encantado ¿Qué dices, Diana? Me parece muy bueno, Diego Claro que estás invitada al bautismo de mi hijo Y a mi boda también Ringo, te informo que unos días más nos entregan ya el nuevo equipo Y quiero que estés pendiente para cuando lo traigan O sea que siempre sí lo van a comprar Pues sí, ¿por qué no? No, no, por nada Bueno, yo te aviso Vamos, vamos Buenos días, Ringo Hola ¿Qué pasó con el promo? ¿Ya lo terminaste? Pues casi, en eso estoy Pero quiero tu opinión Yo también quiero tu opinión Ya que eres un experto en edición Bueno, más o menos, no te creas que tanto Oye, ¿conoces el equipo nuevo que vamos a comprar? Ringo Hola, ya terminaste la edición Buenos días, Carolina ¿Qué tal? Buenos días, Consuelo ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien Muy bien, gracias Consuelo, Carolina me preguntaba sobre el equipo nuevo que van a comprar Ah, sí, ya veo Carolina, nosotros también queríamos hablar contigo sobre el equipo nuevo ¿Qué pasa? ¿No es bueno? No, no es eso ¿Entonces? Ay, Carolina, esto es muy delicado para nosotros Con ese equipo está pasando algo muy raro ¿Raro? ¿Por qué? Bueno, ese equipo no cuesta tanto dinero Y además la gente a la que se le está comprando en Estados Unidos es gente que vende equipos usados, reconstruidos Gente con muy mala reputación que se presta a hacer todo tipo de negocios raros ¿Y ellos son los únicos que venden ese tipo de equipos o qué? No, no, claro que no Bueno, no sé, Carolina Tal vez esos tipos se quieren aprovechar de la productora Ringo No Ya que nos metimos en esto, hay que meternos en serio Aquí no hay ningún engaño de parte del vendedor Nosotros estamos seguros de que Rafael y Karina saben lo que cuesta ese equipo Y están inflando el precio para su beneficio Ya se acerca el final de Niña Amada Mía ¿Y cómo están tan seguros? Porque conocemos el equipo y no cuesta tanto dinero Bueno, no comenten esto con nadie, ¿ok? No se busquen problemas, yo los voy a resolver ¿Cómo estás? Aquí aprovechando que estoy sola para llamarte ¿Qué te parece lo de Clemente con el nieto, eh? Sí, como un idiota No, y ahora quiere casar a Diana con un arquitecto extranjero Ay, no cambia Bueno, otra vez vamos a tener a Diana en la casa Pero espero que no por mucho tiempo Pero bueno, por lo menos Isabela no vuelve, ¿eh? ¿La productora, todo bien? Bueno, es que pensaba que aquí podía hacer negocios Pero tengo al llano de Clemente vigilándome todo el tiempo No he podido hacer nada No te preocupes, ya veremos cómo hacemos Sí, tú sabes que estoy en esto por ti Para recompensar todos tus favores Sí, claro Yo te mando la factura Hasta luego ¿Y quién era? Un cliente pidiendo una factura ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Asegurándome Sí, bueno, ¿dónde habló? No, no me he equivocado, disculpe Bueno, pues no conocía a estos clientes ¿Qué son nuevos o qué? Sí Y no vuelvas a desconfiar de mí ¿Eh? Bueno, ya, ya Solo quise asegurarme que no había otro hombre por ahí ¿Eh? Con tu marido me basta Y aunque no lo creas No me gusta que se burlen de mí Es que se la soltaste toda, Consuelo Nos vamos a meter en broncas ¿Quieres conservar el trabajo? Sí Pues entonces debemos decir la verdad Bueno, ¿y si se entera Rafael y Karina De que andamos de chismosos? Ellos no son los dueños de este negocio, ¿sí? Tenemos que hablar No, por teléfono no puedo Sí, estoy en la productora Sí, en el restaurante de siempre Que está aquí cerca Ok, te espero ahí Hijo, ¿qué te dijo Diana? Que estamos invitados al bautizo de mi hijo Va a ser en casa de Clemente ¿Y por qué mejor no aquí? Porque ese mismo día Diana va a casarse ¿Qué? ¿Y lo vas a permitir? ¿No vas a hacer nada para impedirlo? Por supuesto que lo voy a impedir, mamá Diana no se va a casar con ese hombre Estoy dispuesta a todo, ¿me oyes? A todo A robármela, si es preciso Hijo Como no, no Podemos ir a visitar a mi hijo A casa de Soriano ¿Y nos van a dejar entrar? Diana se lo pidió Necesitamos pasar al consultorio del pediatra Por unas instrucciones Vamos No pienso separarme de ti en todo el día Así que no te preocupes Ay, Edgar Estos días han sido los más felices Pero también los más difíciles de toda mi vida ¿Lo sigues queriendo, verdad? Sí, muy amable, muchas gracias Listo Ya recibió la transferencia Negocio Redondo, mi amor Bueno, ya, se terminó el trabajo por hoy ¿Qué tal si salimos a disfrutar un poco tú y yo como buenos socios? ¿No te cansas? Anoche saliste Sí, con unos amigos, pero me aburrí mucho Pero contigo uno no se aburre nunca ¿Y a dónde me piensas llevar? A un lugar donde podamos estar tú y yo solos Tengo mucha hambre Sí, yo también tengo mucha hambre Diana, hola Pablo, estábamos a punto de irnos Mira a mi bebé Perdón, no había podido venir No, no te preocupes No te preocupes Hola ¿Es niño o niña? Niño Niño Qué hermoso Oye, se parece mucho al arquitecto Uriarte Mira, te presento al arquitecto Toledo, es mi prometido ¿Tu prometido? Sí Pablo, tenemos que irnos Está bien Pero es que mi papá nos está esperando Pero por favor no nos dejes de visitar en la casa, ¿sí? No, claro que no Bueno, te esperamos allá Claro que sí Cuídate Sí, gracias Hola Hola Cuando me hablaste se una vez muy enojada, ¿qué pasó? ¿Sabes qué descubrí? ¿Qué? Que ese par de miserables le están robando a mi papá Gonzalo y Ringo creen lo mismo No le creas, eso No va a arriesgar su trabajo por un momentito En eso creo que ha sido honesta Bueno, ¿y qué podemos hacer? No sé, por eso te llamé, no sé Eres la que más experiencia tiene en los negocios No sé si hablar con mi papá No sé si hay que esperar O buscar pruebas antes de decirle Ahora vengo, mamá Si quieres ahora, niña, amada mía Si quieres ahora, niña, amada mía A quién crees que acabo de ver en los privados del restaurante A Karina y a Rafael de Santos ¿Qué? ¿Qué? Si saben que los niños que van a negar Papá les va a creer y se van a cuidar No nos vamos a poder descubrir Ya pensaremos qué hacer Ay, qué bonito se está poniendo Yo lo vi recién nacido y la me era guardada Ahora es otro Se lo cambiaron, señorita Ese niño se parece a mí Sí, señor ¿Y usted cómo está, Diana? Muy bien, Pascual, gracias Bueno, hija Ve a descansar y acomodar a mi nieto Mira que todavía no puedes estar tanto tiempo de pie Papá, pero si no estoy enferma Que te vayas a acostarte, digo ¿Te acompaño a tu recámara? Está bien Paz, ve con ellos, anda Muéstrale aquí al arquitecto la casa Mira que en cuanto se case con mi hija También va a vivir aquí Bueno, en lo que se establecen, ¿eh? Mira, don Clemente Mi vida en realidad está en Estados Unidos Allá tengo mi despacho No, 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 no se preocupe, arquitecto Después hablamos Vamos a ver cómo traslada ese despacho De Estados Unidos a México Porque ni crea que se va a llevar a mi hija, ¿eh? Bueno, no creo que... No, no, yo... Luego seguimos hablando de esto, arquitecto Gracias ¿Y tú, Chofi? ¿No tienes nada que hacer? Excelentemente Estás que no acabes de orgullo, ¿eh? Ay, tú lo has dicho, Pascual El orgullo es muy grande Inmenso Lo que tú siempre has querido Sí, así es Lo que tanto he deseado Un nieto, Pascual El primer nieto Y fue varón Un soriano Sí, señor Bueno, Clemente En realidad es un Uriarte ¿Quién iba a decirlo, no? Que tu primer nieto Iba a ser hijo Nada más y nada menos Que de Octavio Uriarte Pues no voy a permitir Que ese detalle Me arruine estos momentos De felicidad Los Uriarte No me van a seguir estorbando Eso te lo aseguro Chofi, prepárale un café Al joven Edgar, por favor Muy de volada Ay, señor Paz No cabe duda Que la señorita Diana Tiene una suerte Ay, su novia Está guapísima Ay, no sabía Hay quien mirar Si al bebé O a ese hombre Déjate de locuras Y apúrate con ese café ¿Qué, te gusta? Está bonita, ¿verdad? ¿Y quién fue? ¿Tú o mi papá? Digamos que los dos No, eres un mentiroso Tu padre quería Darme el dinero Que pagué por ella Sí que es un hombre Muy especial, mi amor Y las cosas que dice Entiendo que no quiera Separarse de ti Pero mi despacho Está en Estados Unidos Edgar, yo creo que Tenemos que hablar Sobre el matrimonio Hablar muy seriamente Estoy pensando en María Agna Pobrecita Se va verdaderamente Destrozada a Europa Pues sí, Oscar Sí Sí, yo lo entiendo Lo acepto Sé que no le di Todo lo que ella se merecía Pero Bueno, a lo mejor Es cosa de mi edad ¿No? Y sin embargo, ve Mi hijo es el que me está Dando fuerza para salir adelante Para luchar, para seguir Pues sí Pero date cuenta también Que muchas veces Las alegrías de uno Constituyen las infelicidades De otro Sí Sí, pero ¿Qué le voy a hacer? A ver, permítame tantito ¿Y Diana? ¿Qué? ¿Te piensas casar con Diana? ¿Qué? Mira, Diana Diana está un poco confundida ahora Y yo estoy seguro Que todo eso va a cambiar Por lo pronto Lo primero que tengo que hacer Es evitar que se case Con este tipo A ver, a ver Permíteme, permíteme ¿Impedir que se case? ¿Con quién? Con un imbécil Que conocí en Estados Unidos Sí, a mí también Te dio mucho coraje Es sí mismo, ¿no? Mira, aunque tenga que mover Cielo, mar y tierra Yo destruyo a esa mujer Voy a demostrar Que es una ladrona Y una asesina Voy a demostrar Que esa mujer Mato a Juan Hurtado Y al Teniente Ochoa Ya, ya llegó la hora De acabar con Karina, ¿eh? ¿Y cómo lo vas a hacer? Todas las pruebas Se perdieron Con la muerte Del Teniente Ochoa No sé No lo sé Pero esa mujer Va a ir a la cárcel Sea como sea No voy a dejar Que se siga burlando De mi padre Que estés como pavo real Me parece muy bien Pero esto es de la boda, Clemente Boda y bautizo Mi querido Pascual Estás repitiendo Y los mismos errores Otra vez llevando A tus hijas No, no, perdóname Ahora sí Yo no tuve nada que ver Diana Solita Tomó la decisión Por favor, Clemente Bueno, mira Si no me crees Allá tú Pero mira Por esta Que yo no tuve nada que ver Hola, Susana Hola, Jorge ¿Qué haces aquí? Pues nada Mira, mi avión Pasaba por aquí Entonces dije Bueno, ¿por qué no vamos A ver a Susana? Entonces me puse paracaídas Dije Ahí es su edificio Y fin Trabajo Qué mentiroso ¿Vienes de trabajo? ¿Hay alguna competencia? No, no, no Me tomé unos días de vacaciones Para venir a verte Ay, qué bueno que estás aquí Me da muchísimo gusto verte Te he extrañado mucho Yo también te he extrañado ¿Me invitas a pasar? Claro, nada más Ayúdame a encontrar las llaves Sí, claro ¿Dónde van a quedar? ¿Cómo que se fue? ¿Eh? Sí, sí Me dejó un recado con Glenn Se fue a Estados Unidos A ver a Susana ¿En serio? Qué loco está Pero me da mucho gusto Por él, ya era hora Esparza no la ha podido olvidar Todo el tiempo Está pensando en ella Aunque lo niegue Pero voy a hablar a Susana En la noche Para que me cuente Todo con lujo de detalle No seas mi tautera, hombre Oígame, no me digas sí No, está bueno Pero luego me cuentas a mí Mira a quién habla Tú eres el mitotero Bueno, bueno, bueno Tantito, nada más Oye, ¿y cómo está Diana? Bien Hoy salió del hospital Pero me tiene muy preocupada ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo Con las decisiones Que está tomando Tengo mucho miedo De que cometa un error Y luego se arrepienta A ver, ¿a qué te refieres? Mi hermana aceptó Casarse con Edgar ¿Con Edgar? ¿Y quién es Edgar? Un hombre que conoció En Estados Unidos Y Octavio Yo pensé que se iban A reconciliar No, Diana no lo quiere perdonar Y se engaña Al pensar que casándose Con Edgar Se va a olvidar de Octavia Ay, mujeres ¿Se le ofrece algo, arquitecto? Oh, gracias ¿Está mi madre? No, no se encuentra Salió hace rato ¿No te dijo dónde iba? No Te dejo las llaves Anda, Pascual Fúmate un puro Por mi primer nieto Tú sabes, Pascual Que yo siempre he sido Partidario del tiempo Por ahora vamos a dejar Las cosas así Después ya me encargaré De odiarte Don Clemente Me despido Muy bien, arquitecto Lo esperamos mañana por aquí No puedo, don Clemente Tengo que regresarme A Estados Unidos A resolver unos asuntos Que dejé pendientes Pero estaré de regreso El fin de semana Bueno Con que llegue a tiempo Para la boda Me conformo Claro ¡Chofi! Acompaña aquí al arquitecto Con permiso Buen viaje Gracias ¿Cómo ves, Pascual? El novio que se consiguió Mi hija Se ve que es una buena persona Pero Uriarte Seguirá siendo el padre De ese niño Y supongo que querrá verlo Diana me pidió Que le abriera Las puertas de mi casa Me lo puso como condición Sí, sí, sí Para que regresara a la casa Hazme el favor ¿Y en verdad Vas a aceptar Que Octavio Venga a visitar A su hijo Aquí a esta casa? Por el momento Vamos a dejar Que el tiempo Se encargue de eso Ahora solo te puedo Decir una cosa, Pascual Vamos a ver Que pase el día Que un Uriarte Quiere entrar Esta casa Vamos a ver Si logra Pasar esa puerta Aquí estoy yo Clemente Soriano Ya se acerca El final de Niña amada mía